Bueno, como todos los años, siempre tenemos ganas de hacer algo, de innovar un poquitito, así que estamos en ese proceso, pero bueno, lo importante es que vamos a estar como todos los años y de esta manera, bueno, invitamos y nos gusta que nos acompañen a todos nuestros asociados, productores que se quieran arrimar hacia nuestro stand, vamos a estar disponible con información, con algún catering, con alguna cervecita, con algo, así que lo importante es poder estar, poder acompañarlo y de esta manera juntarnos en un lugar indicado que es Expo Agro 2024. Expo Agro es un lugar de encuentro, siempre incluso tenemos un día más puntual, donde más, por ahí más se acercan y tenemos como una reunión informal, donde hablamos de un montón de cosas, pero la verdad que es un punto de encuentro importantísimo para nosotros y que todos los años lo tenemos y ya lo agendamos como para ir. Si bien es una época de campaña, nos encontramos muchos ahí y la verdad que lo disfrutamos bastante.